Baje ruso, moca con lo intruso, con to' el que se cruce en esta vuelta voy de abuso. Baje ruso, moca con lo intruso, con to' el que se cruce en esta vuelta voy de abuso. Bajamo ruso, 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 ruso. Yo baje ruso y usted dedique tan trucho, hasta pa' beberse un wiki en la disco hacen un serrucho, siempre gastan de a poquito, pero yo gasto de a mucho, ya no fuma en tiradera como hizo Rochi con Pucho, como el Alfa lo tenemos recogiendo los cartuchos, pa' que tú te pasaste si no iba a aguantar el chucho, yo no sé si es la piel único ni este palín, pero hasta estos jugares yo les voy a romper el fullín, eh, que aquí no andamos en gente, estamos dando corriente, y a to' el que no le guste que vaya y se tire de un puente, eh, que aquí no andamos en gente, estamos dando corriente, y a to' el que no le guste que vaya y se tire de un puente. Baje ruso, moca con lo intruso, con to' el que se cruce en esta vuelta voy de abuso. Baje ruso, moca con lo intruso, con to' el que se cruce en esta vuelta voy de abuso. Baje ruso, pongo la zona. Bajamos, ruso, dime qué es lo que tú piensas, tú me buscas a mí por internet, por conveniencia, dime, dime qué es lo que tú piensas, no entiendes que conmigo no que se le hagan, vamos a otro nivel, más que playa y arena, en Colombia sonamos por Bogotá y Cartagena, que la envidia te quema, tenemos a todas las guerras que están solas y la ajena, que estamos activos, bajamos el party, a ti yo ni te miro, bajamos ruso, llégale a lo que digo, y tus mujeres quieren irse conmigo, porque, baje ruso, moca con lo intruso, con to' el que se truce en esta vuelta voy de abuso, baje ruso, moca con lo intruso, con to' el que se truce en esta vuelta voy de abuso, bajamos ruso, 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 viejos que son mías, Danielis la jefa, Andy RT, Jonas el Swagger, Edwin la esencia, díselo Francis, te diría el reflejo que este es el inicio de los que se van a quedar con la calle, no andamos en gente, bajamos ruso, dile tú, yeah.